¿Sabías que según la ley 24.308, si tenés una discapacidad, podés inscribirte a fin de obtener la concesión de un pequeño comercio en alguna sede administrativa? Conocé tus derechos. Bueno, llegó la hora de la verdad, vamos a los bifes. Hablábamos del peso, hablábamos de los cuidados, hablamos de la importancia de los controles para prevenir, entre otras cosas, la hipertensión, que puede ser muy, pero muy complicada si no se controla y tremendamente sencilla e inocua si se controla y se trata a tiempo. Ejercicios para embarazadas. No medidas que nos podemos sentar y mover el brazo. ¿Por qué? Como nos dijo el doctor recién, la obesidad es un riesgo muy grande también para el embarazo, así que nos tenemos que mantener en forma. ¿Qué hacemos? Sí, primero entender que el embarazo no es una enfermedad, con lo cual no hay ninguna contraindicación para hacer nada. Es un estado fisiológico y es un momento apropiadísimo para seguir adoptando medidas saludables, como es la actividad física, y si no lo hiciste empezar. Pero con cuidado, si no hiciste nunca actividad física, los primeros tres meses no es el momento oportuno para empezar a hacerlo. Siempre consultar con el médico para ver cuándo empezar y qué hacer. Esto es muy importante. Si sos una persona que estuviste haciendo actividad física y la haces a un ritmo importante, dentro de esos tres primeros meses podés seguir haciéndolo, pero siempre bajando la intensidad. Y cuidado con qué tipo de ejercicios, porque es súper importante durante todo el embarazo evitar ejercicios de impacto o que tengan riesgos de caída por salud del bebé. Esto es algo obvio, pero es importante marcarlo. A lo concreto, ¿cuáles son estos ejercicios de impacto? Para descansar. Que puede ser cualquier tipo de deporte de contacto o de grupo, como puede ser... Taekwondo, querés decir. Taekwondo puede ser, pero puede ser hockey o puede ser jugar al tenis, porque tenés un riesgo de caerte. Porque a medida que vaya creciendo la panza, tu centro de gravedad va a cambiar y tus problemas de equilibrio también se van a alterar. Entonces, el equilibrio que tiene una persona embarazada con panza no es el mismo que tenga una persona sin embarazo. Interesante. Entonces, los deportes, por más que la gente diga, yo siempre jugué al tenis, sí, seguí jugando al tenis, pero sé mucho más cuidadosa porque podés llegar a caerte. ¿Correr? Correr también, pero con el mismo criterio. Por ahí caminar va a ser más apropiado que correr. Correr. Este tipo de cosas es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuántas veces por semana, si esto es necesario todos los días, es preferible menos tiempo o menos intensidad todos los días para...? Interesante la pregunta porque no es un momento, y volviendo a la pregunta del peso, no es un momento en el cual uno va a entrenar. O sea, uno tiene que cuidarse en el peso, pero no es un momento en el que uno va a tener que hacer dieta o una alta carga de actividad física para cuidarse del aumento de peso y de la obesidad. El cuidado del peso va a pasar por una alimentación saludable, por un montón de cuidados, y yendo específicamente a tu pregunta, tratar de hacer una actividad que dure una media hora, puede ser tres veces por semana. Un parámetro muy importante es que cuando vos hagas la actividad física, puedas hablar normalmente. Esto te está dando un indicador de que la intensidad no está muy alta. Porque en el embarazo normalmente uno se siente como agitada hasta para subir las escaleras. Claro, pero esto pasa por un montón de motivos y uno de los más principales es porque a medida que la panza va aumentando, tu diafragma, que es el músculo inspirador por naturaleza, empieza a cambiar la forma por la panza. Entonces no tenés la capacidad respiratoria que cuando no la tuvieras. Esto le pasa a una persona gorda también. Entonces son datos importantes. Yendo a la actividad física, ejercicios aeróbicos muy importantes como el caminar, el hacer bicicleta, si pueden hacerla fija mejor por el riesgo de las caídas, natación, por todos los beneficios que el agua va a traer, justamente para que en el momento del parto, cuando vos tengas que tener una resistencia mayor, la tengas y te permite una recuperación posparto mucho mejor. Totalmente. Ejercicios de elongación para mejorar la flexibilidad, para mejorar la postura, para tonificar músculos que te van a ayudar justamente con la panza. Llora, eutonía. Exacto. Lo que quieras. Si estás habituado a hacerlo, hacerlo. Y si no, buscar alguna actividad que te guste. Porque si te vas a obligar a hacer algo que no te gusta, va a ser complicado porque no lo vas a terminar haciendo. Aparte uno naturalmente está un poquito más susceptible e irritable, ¿no? Entonces imagínate estar en un centro de yoga. Con una obligación. Si normalmente no lo haces, te podés llegar a... O por ahí hiperconectar, está buenísimo. Exactamente. Es un momento para incursionar nuevas posibilidades. Exacto. Muchos lo hacen como un momento de encuentro con su panza. Sí, que es lindísimo. Que es hermoso. Y esto es importante también porque en el momento del parto, si bien hormonalmente uno tiene más la actitud ligamentaria, porque las articulaciones y la pelvis va a tener que abrirse muchísimo más para poder en el momento del parto expulsar al bebé, los ejercicios de elongación te van a ayudar muchísimo. Así como los ejercicios de respiración para poder relajar, respirar mejor y fundamentalmente ejercicios del piso pélvico que en alguna oportunidad también hablamos. Bueno, inclusive hasta para poner las patas en el estribo, ¿no? No es tarea sencilla. Valeria entiende lo que le quiero decir. Ellos miraron así como que no, las patas en el estribo para parir. En fin. Se puede parir sin estar en esa posición también. Él tenía que acotar eso, obviamente. Y ya le vamos a dar espacio para que él pueda contar cómo se puede parir. Por supuesto. Y de hecho hay muchísimas mujeres en nuestro país que paren en otras condiciones y que lo hacen maravillosamente bien. Hacemos una pausa, ya estamos de vuelta. ¿Sabías que? Ante sospecha de estar afectado de gripe, se debe evitar el contacto con otras personas que padezcan patologías respiratorias infecciosas agudas. Llamas y verás como surge un nuevo día ante tus ojos en las mañanas. Llamas y verás luz, luz dulce, ya si no las soñó tú.